Yo en vivo de José Figueroa Aquí está la novia de José Figueroa para ustedes Que se vengan, que se vengan las parejas, arriba, 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 arriba todos, arriba todos Arriba, arriba sus corazones Aquí está José Figueroa, el chaco santiagueño para ustedes, para ustedes Directamente desde el porvenir del artamento Copo ¡Vean, llamos, vean, llamos! ¡Hombre de melodía, maestro! Arriba todos, arriba Que se vengan, que se vengan las parejas Arriba, arriba todos, arriba, 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 arriba José Figueroa, José Figueroa, para ustedes, para ustedes Arriba todos, todos, todos Para la gente de alto, alegre, arriba el saludo, maestro Bienvenidos a los amigos que recién están llegando a la bailanda Sí, señor, sí, señores, en el chavos Señoras, sí, señores, aquí está José Figueroa, para ustedes, para ustedes Para la barra de nuestro amigo Julio Figueroa Que andan por ahí el muchacho, el saludo Para nuestro amigo César Sosa, ahí va el saludo ¡Vamos, vamos, vamos! Arriba todos, arriba, arriba, arriba ¡Qué linda que está la fiesta, señores! ¡Buenísima, buenísima la fiesta! José Figueroa, José Figueroa, poniéndole melodía Poniéndole canciones para ustedes Arriba todos, arriba, 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 arriba Pónganle melodía, José Cito Figueroa Aquí en los pagos de Candelaria Tiempo de esos bailarines, ¡Vamos, vamos, vamos! Sonido Norte, sacrificando, apreciando la noche ¡Vamos, vamos! Arriba todos, arriba, arriba, arriba Que nadie se quede sentado ¡Vamos, vamos! Hermosa la fiesta en honor al gaucho Gil, ¡Claro! ¡Vamos! Para el amigo Juan Villalba y toda su familia ¡Enganchamos, enganchamos! Señoras y señores, aquí está José Figueroa, ven ustedes Bienvenidos a la gente en el rachillo Que está bailando bien por ahí, ¡Vamos! Está lindo pa' bailar, ¡Claro! ¡Vamos, vamos! Despacito, despacito, por la orilla El Iván Campos El Iván Campos Haciendo la cerro de la suya Con el Iván Doñón Arriba, ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, gente! Eso, vamos bailando Inventamos, enganchamos, enganchamos ¡Ay, va queriendo! Voces Zapucay, que se escucha lo lejos Y ahí se, el amigo Daniel González Rendo pa' Zapucay Arriba todos, arriba ¡Ahí va queriendo! ¡Qué sería el A! ¡Ese aquí el Gómez! ¡Arriba, arriba todos! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, mira! ¡Vienen ahí, vienen ahí, vamos! ¡Sonido en arte! ¡José Figueroa, José Figueroa! ¡Para ustedes, para ustedes! Poniendo de melodía ¡Arriba a todos, arriba a todos! ¡Enganchamos, enganchamos! ¡Enganchamos, señoras y señores! ¡Directamente desde el porvenir para ustedes! ¡Deportamiento Copo! ¡José Figueroa! ¡En la noche, en la noche! ¡En la fiesta del Ochito Gil! ¡Arriba a todos! ¡Bien, bien, para esos bailarines! ¡Bien, bien, para esos bailarines! ¡Ahí va, queriendo! ¡Y la pista se está llenando! ¡Más más los bailarines! ¡Oh, qué lindo que están bailando, ché! ¡Arriba a todos, arriba! ¡Oh, ahí va, qué lindo que bailan! ¡Ande el área de espagos lindo y de gente bailarina! ¡Arriba a todos, arriba a todos! ¡Enganchamos! ¡Pongan en melodía, Josécito! ¡A el amigo Benzo Espán! ¡Un amigo más de sonido norte! ¡Claro que sí, maestro! ¡José Figueroa, presentando las canciones! ¡También ya tiene su nuevo material discográfico grabado! ¡Hace trece manitas! ¡Arriba a todos, arriba a todos! ¡Arriba a todos, arriba! ¡Qué lindo que bailan esta gente santiagueña! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡José Sombrero del amigo Vicucho! ¡A la familia Luna y Villalba de San Benito! ¡Ahí va el saludo! ¡Claro que sí, a la gente de San Benito, gente del Arroyo, Corral Quemado, Candelaria, también Boquerón y tanto a gente que se han llegado esta noche a bailar y a divertirse y por supuesto también a venerar al Gauchito Gil, que esta noche estamos de fiesta aquí en la familia Villalba, ¿no? Así que saludamos a cada uno de ustedes, gente que están aquí en este recinto bailable, hermosa fiesta que vamos a vivir esta noche con, por supuesto, aquí a los changos de Sonido Norte, le mandamos un saludo grande a estos grandes amigos que vinieron de tantos kilómetros y llegaron a este lugar con este sonidazo que tienen los changos, ¿no? Así que bueno, vamos a continuar con el recinto. ¡Sonido Norte! ¡Listos maestros! ¡Póngale melodía! ¡Aquí está José Figueroa! ¡Póngale chamameda, maestro! ¡Arriba todos, arriba todos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡El cabrón está pierde el chango! ¡Ayú, baila, el bailarín, che, del sombrero! ¡Buenos, che! ¡Alto, arregla, el salto! ¡Ay, va queriendo! ¡Así se baila, así se baila! ¡Para la gente de San Benito, ahí va el saludo! ¡Arriba todos, arriba, arriba! ¡Arriba! José Figueroa, va para ustedes poniéndole las melodías, poniéndole las melodías. ¡Oh, esas mujeres que bailan lindo! ¡Vamos, los hombres, separen, separen a esas mujeres! ¡Para los changos de Alejandro Hered, arriba todos, vamos! ¡Así se baila, así se baila! ¡Enganchamos, enganchamos, enganchamos, enganchamos! ¡Aquí está la melodía de José Figueroa! ¡Oh, qué lindo que suena, sea Corión, Josécito! ¡Aquí está la melodía de José Figueroa, José Figueroa, José Figueroa, para ustedes, para ustedes, familia! ¡Aquí está la melodía de José Figueroa, ¿no? ¡Van, el Bacho, y la Amigo Avelino! ¡Arriba todos, señor, arriba! Vengan chavos, póngale melodía maestro Y se está llenando la pista y lindo están bailando Arriba todos, arriba esa gente baila entera, vamos Para la gente de Rayuchillo y Yamatopia, gran saludo Los anteriores han dado una mujer a mentir Cuidado te puede salir, espira por la culata Me vas a meter la pata, me haces dicho mamadero Suele caer en la trampa, ojo al charque compañero Arriba todos, arriba Arriba todos, arriba Ahí va queriendo, ahí va queriendo, lindo, lindo están bailando Señoras y señores aquí está José Figueroa para ustedes, para ustedes Arriba todos, arriba Que linda fiesta, hay que vivirla esta noche, hay que vivirla Para algunos hombres que se escaparon de casa Y veo muchos hombres que se escaparon de la mujer Y veo muchos hombres que se escaparon de la mujer Arriba todos, arriba Arriba todos, aquí está José Figueroa para ustedes, para ustedes Poniendo de melodía, poniéndole Chababé Oh, qué lindo que baila en Ché Y el primero de febrero nos estamos trabando a la provincia de Salta Al paráquio de la poza, allá nos esperan los santeños Oh, ahí va queriendo, ahí va queriendo Y el 4 de febrero estamos con los pavos de Mandrullo Obrano que sí Enganchamos, enganchamos Ponga de melodía maestro José Figueroa para ustedes, para ustedes Y el 18 de febrero la florida Y esta tradicional de la guirpe de Guachana Casa de la familia Jiménez, ahí estaremos Arriba todos, arriba, arriba, arriba José Figueroa, José Figueroa Enganchando maestro Llegó el gato Qué lindo que baila en Ché Arriba todos, arriba, todos Vamos, 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 vamos Muchos años ya han pasado, no se la han perdido Era distinta la vida cuando hasta el pueblo llegaba Una baila me esperaba, yo tocaba en la playera Era una flor quinceañera que cambió la cadera Oh, campeón, compañero Tu beso más grande está Y ni te pierdas serán Cómo se fue esa playera Y el Zabuca y usted, vamos Para la gente le quiero echar el saludo Arriba a sus santeños Oh, la gente que se diste de gaucho Así me gusta, vamos, vamos, vamos Qué lindo que están bailando Ché Y las cosas se están poniendo mejor Señoras y señores, aquí está José Figueroa para ustedes Hay que decirle cosas lindas, Danito A esa compañera Comentales que son bien santiagueños Arriba todos, arriba, 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 arriba Ahí va queriendo Vamos, 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 vamos Que linda fiesta Ché Aquí en el Bauchito Gil En este hermoso lugar de Candelaria Enganchamos para ustedes Las melodías de José Figueroa Para los cangos de Sonido Norte Saludos Arriba todos, arriba, todos, vamos, vamos, vamos Sonido Norte Hay que transpirar la camiseta Ché Ya van para los dos años alrededor de mi gancho No vuelto como el caracho Es una joya, no hay más grande Y picha pa' mi gancho Sin pocha, no hay más grande Si usted va y no lo quiera darme La pucha que soy desgraciado A ver, Santiago, ya vamos Vamos, arriba, vamos, vamos, vamos Dale que seguimos Señoras y señores, aquí está José Figueroa El chango santiagueño Póndale melodía, maestro Y nunca te vas a olvidar de Santa Por estar en Chiquiel Sí, señor Qué hermosa fiesta Cuántos recuerdos con Avelino Bellal Oh, la fiesta, déjalo Arriba todos, arriba, 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 arriba El 27 de febrero estamos por Santa Por estar nuevamente Por esos pagos santiños Arriba todos, arriba Y el 4, nos vamos, nos vamos A los pagos de Mertán A los pagos de Mertán La ciudad de la miel Arriba todos, arriba Oh, José Figueroa Arriba todos Oh, esas mujeres que bailan lindas Arriba todos, arriba, arriba, arriba Arriba todos, arriba, arriba, arriba Y enganchamos, enganchamos Hay que llenar la pista, señores Así decía José Figueroa Que Belio no vaya Oh, José Arriba, arriba, arriba Y enganchamos, enganchamos Para ustedes, para ustedes Las melodías de José Figueroa Suena, suena, que suena, que suena Lindo chamaco Lindo pa' bailarlo, che Como suena ese bando Arriba todos, arriba, arriba, sonido Oh, qué lindo que bailan, che Y que nadie quede sentado Para Cristian González Para Cristian González Que se escapó y se vino a bailar José Figueroa Para ustedes, para ustedes Poniéndole melodía, maestro Salió bailar el amigo Julio Figueroa Arriba todos, arriba Sí, señor Qué linda que está la fiesta Bien, pero esos bailarines Que a no aflojar, a no aflojar Chango ¡Vivente a vos, Josécito! Arriba todos, arriba todos Arriba todos A no asentarse, ¿no? Porque vamos a continuar Parece que algunos van a hacer el trago torcaza, ¿no? Y van a volver a la pista, claro, ¿no? Pero está lindo para bailar Está lindo para divertirse Además del tiempo también se nos presta, ¿no? Para bailar Hermosa la fiesta, ¿no? Y bueno, les comentamos que José Figueroa Hace muy poquito grabó Su nuevo material discográfico Y con estos changos, ¿no? Todos los que estamos aquí con eso grabó El amigo José Figueroa Bueno, vamos a continuar Vamos a seguir poniéndole melodía Para ustedes, amigos Para ustedes, gente bailantera Que están en esta noche aquí En esta gran velada En honor al Gaucho Gil Aquí en Candelaria ¡Sigue! José Figueroa ¡Póngale melodía, maestro! ¡Oh, esa chinita de sombrero! ¡Qué baile, qué baile, qué baile! ¡Arriba todos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Para los changos de sonido norte ¡El saludo! ¡Oh, qué lindo chamaco! ¡Oh, qué lindo chamaco! ¡Qué lindo, chimaché! ¡Oh, será, señor! ¡El maestro copreño, el Iván Campos! ¡Vamos, hermanito! ¡Sonido norte! ¡Vamos, hermanito! ¡Enganchamos, enganchamos! ¡Señoras y señores, aquí está José Luis Figueroa por ustedes! ¡Muchas gracias a la familia Bichal! ¡Una vez más! ¡Por confiar en José Figueroa! ¡Por la plata bailan los monos, mi señor! ¡Claro que sí! ¡Para los changos de sonido norte! ¡Por la plata bailan los monos, chamo! ¡Para mi amigo Enzo! ¡Sí, señor! Recuerdo tu dulce deseo de tu triste despedida Pero que te marchaba el corazón porque me quería Con un cariño profundo Como yo no había en el mundo que jamás te llegaría Pero el tiempo me esperé que cambiaste de decisión Que te habías casado con los viejos y cachón Te asusta que los refrán que saben justo, no sé cómo Será como dice el dicho ¡Por la plata bailan los monos, no sé cómo! ¡Sapuca y tema nuevo que es el cerdo de la nueva placa discográfica! ¡Sapuca y Luisito Vega! ¡AvanCH Анacone! ¡Barulisito Vega de la Cinturín! ¡Ya lleveremos! ¡ enhanced de Venezuela! ¡Ven, chabos! ¡Señoros y señores aquí está! ¡José Figueroa para ustedes! ¡Arriba todos! ¡Arriba todos! Que lindo que baila esta gente Ay va que lindo, vamos, vamos, vamos Para esta gente hermosa, gente salteña Aguante la cerveza Y nos vamos, nos vamos yendo ya Estamos buscando la partecita final de Chau Musical De Josecito Fidero para ustedes ¡Qué manchamos! Directamente en el Coro de Mil Copos Para ustedes, José Figueroa El chambo santiagueño Ay va queriendo, queriendo que baila esta gente Arriba a todos, arriba, arriba, arriba Para la gente de la pista, la prima de Benzino Salta Ay va un saludo Muy pronto estamos por esos lugares Arriba a todos, arriba, a todos Venga, escuchamos, señores Póngales de los viajos, chicos Ay va queriendo, queriendo que baila esta gente Muy pronto, pasado, aquí para la fama Muy pronto estamos por Montenkema Y madontuña, los vecinos, vamos arriba El hombre que se divierte sobre el romo de un mamal Ha de estar bien pro Cabido para mostrarse de lesa Yo sé que estará bien firme en cualquier punto deuda de plantar de cabeza Por eso digo, chavillos, que el tiempo va exordenando Y si quieres ser genete, ha de salir de 20 años Y nos vamos, nos vamos, nos vamos Esto fue el show del río de José Figueroa para ustedes Muchas gracias